Hola pistoleros y pistoleras, bienvenidos al octavo rincón de la libreta. Hace una semana que estoy en Madrid, pero la verdad es que he estado hasta los cojones de trabajos en el máster de guión. La semana pasada estuve levantándome todos los días entre las 9 y las 10, y estaba todo el día escribiendo hasta las 6 que tenía clase, pero absolutamente todo el día. Y la verdad es que, bueno, aunque realmente no han servido para mucho, tengo ya bastantes versiones, 3 versiones de un corto, 60 puntos de escaleta, que están mal. Pero la cosa es ir haciendo, ir escribiendo e ir sacando de dentro, así que tengo que centrarme mucho en eso, que para eso he venido aquí a Madrid. Siento mucho no haber subido casi ningún vídeo entre la semana pasada y esta, pero también hay buenas noticias. Entonces, pronto ya tengo la cabecera de Casado con el Cine, y pronto voy a inaugurar ese canal. Tengo que preparar el primer vídeo que voy a tener unos colaboradores, que ya lo diré en ese vídeo, y tengo que ir preparando los primeros vídeos para que al principio esté todo bien. También en ese canal se estrenará Mox Nox 2, que lleva anunciándose bastante tiempo y como lo quería meter en ese canal, todavía no se ha hecho. Este viernes seguimos comentando hackas en vista atrás, y espero tener algún vamos a más. Tengo grabado de la semana pasada, pero se me quedaba muy corto y quería grabar algo más, pero a lo mejor lo subo tal y como está, porque realmente no tienen por qué tener una duración estándar, son cosas que van pasando. Y si tengo poco material mientras sirva para un vamos a tener ahí un recuerdo, vale, así que a lo mejor lo subo pronto. Esta es realmente toda la información que tengo que daros. Ser pacientes, que muy pronto en el nuevo canal, que ya haré un vídeo diciéndoos cuál es el canal y cómo tenéis que acceder a él, y hablando del primer vídeo. Pero eso, la información importante es esa, así que nos vemos pronto y os dejo con la cabecera en exclusiva para que la veáis. Ah, por cierto, le doy las gracias a Aner por haber hecho la cabecera. De verdad, muchas gracias porque no lo conocía de nada y me ha hecho el gran favor de hacérmela. Así que, de verdad, muchas gracias y aquí os dejo con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!